Explosivo inicio. Los pascoleros de San Miguel, rieleros de San Blas y agricultores de Jaguara enseñaron su potencial al ganar por barrida la primera serie de la campaña 2018 denominada Mario Zamora de la Liga de Béisbol Clemente Grijalba Cota de Primera Fuerza. La jornada, los pascoleros de San Miguel tuvieron un exitoso regreso a este importante circuito al vencer en par de ocasiones y a domicilio a los campeones de Agroquerios Tintar que así vieron abollada su corona en el Estadio Francisco Armando Cáñez Córdoba. La victoria en el juego matutino para la gente de Jaime Vega fue con un contundente marcador de 14 carreras por cero con triunfo que se llevó el lanzador Nayarita Mauricio Medina superando a Alejandro Román. Los judíos completaron la limpia al ganar el juego vespertino 7 a 6 que se vio recortado a solamente 5 entradas. Martín Buitaimea fue el ganador en plan de relevo y perdió Cecilio Garibaldi. Rodolfo Robles de 7 a 3 con Jon Ron, Rosario Carrillo de 9 a 4 con 4 remolques, Germán Cuevas de 6 a 3, Luisa Gueyes de 3 a 2 y Martín Lugo de 6 a 3 con 3 producidas. Los acereros de compuertas superaron 9 a 0 a Mochicahui con triunfo de Julio César Huicho. El matutino terminó empatado 1 a 1, Jorge Luis Acosta de 8 a 4, Diego Márquez de 7 a 2 con Jon Ron, Alejandro Apodaca de 5 a 3, Hernán Valdez de 7 a 3, Brian Serna de 5 a 2, a barroteros del Ejido México le ganaron un juego a la Academia Chicote y a la Alson de 9 a 4 con picheos de Bernardo Ruiz. El primero culminó 8 a 8, Alexander Cota de 7 a 3, Armando Domínguez de 6 a 2 con Jon Ron, Antonio Rivera de 6 a 3, Javier Sánchez con Jon Ron. Los rieleros de San Blas aprovecharon muy bien el jugar en casa y sacaron par de victorias en la visita que les hizo el equipo de autotransportistas de El Fuerte en la que fue primera jornada de la campaña 2018 de la Liga de Béisbol Clemente Grijalba Cota de primera fuerza denominada Mario Zamora. La victoria en el juego matutino fue con marcador final de 5 carreras por 2 con victoria para el serpentinero Joel Peña con una labor de 8 entradas y 2 tercios para 2 carreras, 7 hits, 1 base y 2 ponches, terminando Eduardo Rivera. Perdió Jair Ruiz. La victoria en el juego vespertino fue de 12 carreras por 3 con victoria que se embolsó Arturo Ruiz en un trabajo de 5 completas en 4 hits, 1 base y 3 ponches sin carrera. La derrota fue para David Larreta, el lo más sobresaliente a la ofensiva, Luciano Ochoa de 9 a 4 con Jon Ron, Roberto Méndez Jr. De 7 a 5, Gerlín Serrano de 6 a 2, Juan Domínguez de 6 a 2, César Meza de 6 a 3, Francisco Torres con Jon Ron, al igual que Hildefonso Ruelas. Los agricultores de Jaguara iniciaron con el pie derecho su participación en la campaña 2018 de la Liga Clemente Grijalba Cota de primera fuerza al barrera. Los trigueros de El Carrizo la victoria en el juego matutino fue de 5 carreras por 1. Con victoria para el serpentinero Daniel Pérez y revés de Eduardo Herrera, los agricultores de Jaguara completaron la travesura al ganar con apretado marcador de 4 a 3 el juego vespertino con picheos de Francisco Ruiz y salvamento de Marco Ruiz y revés de Baudel Zambrano. Sobresalieron con el bat Seth Romero de 7 a 5, Jesús Esquer de 6 a 3 y Hernando Luna de 7 a 4. En esta nota, Clemente Grijalba Béisbol San Miguel Los Mochis.